Amigos del Mame, Goblins, las mejores marcas del mercado, el mejor precio, el salto real, el carne de gas. Que vean todo lo que tenemos en promoción. Buenas tardes, la tienda está en remate, remate total. Tenemos productos del 50% de descuento también. Tramotina 10%, los mejores, los enchidos para cocinar. En verdad cuando nací a verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma.